Ahora es el proceso que se lleva, es el proceso de identificar que ya se hizo, recopilar cierta información y ahora una vez las fiscales pidan la boleta, el levantamiento del cadáver, claro, una vez veamos que ya llegó el coche fúnebre que va, destinó, ¿verdad?, aquellos que se han identificado como familia para el traslado al Instituto de Medicina Forense. ¿Y ya ustedes identificaron ese familiar para que venga? Sí, ya estaba aquí, ya está haciendo unas gestiones, se había movido para ya terminarla, así que nosotros esperamos que en cualquier momento llegue lo que es ese coche y se pueda llevar el cadáver. Se ha indicado que no presenta signos de violencia, ¿qué usted entiende por lo que han observado que pudo haber ocurrido? Bueno, dentro de esa situación, ¿verdad?, pues yo no me gusta cerrar lo que es el marco de las posibilidades, pero lo que uno puede apreciar ahí tiene dos vertientes, o se trata de una sobredosis, ¿verdad?, o algo natural que le haya dado y se haya desplomado en el lugar que le haya ocasionado la muerte. Pero eso ya lo tenemos que ver, ¿dónde?, a través del Instituto.